En Nueva York hay un dicho que asegura que puedes sentirte igual de estadounidense llevando toda la vida en Manhattan o apenas 10 minutos. Y Beatriz lleva 12 años. Aún así, esta ingeniera de telecomunicaciones nos deja claro que las raíces no se olvidan tan fácilmente. ¡Hola! ¡Hola Bea! ¡Hola! ¿Qué tal? Por fin, te conozco. ¡Hombre, eso es! ¿Ya estamos en Nueva York? ¿Ya estamos? ¿Qué te parece? ¿Qué sientes? Pues de momento quiero que me voy a quedar con el cuello deslocado porque sí, 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 no paro de mirar a todos los rascacielos. Es una pasada. Times Square. Sí, es una de las zonas que impresiona más de la ciudad. Yo, de hecho, la única vez que lo he visto medio vacío fue por la noche de madrugada, como que a las 4, pero si no hay gente hasta tarde aquí porque hay muchos shows de Broadway y hay muchas cosas que hacer. No cierran, desde luego. Yo creo que es aquí donde se ve lo de que nunca duerme en Nueva York. ¿Cuánta gente puede llegar a pasar por esta plaza? Yo sé que en Nueva York de normal hay visitantes al año que podría ser toda España, como si toda España viniera aquí a Nueva York. Es una pasada la cantidad de turistas que hay y, de hecho, la gente que vivimos aquí de normal hasta nos molesta, ¿no? Porque, claro, vas agobiado con tu vida normal y tanta gente, ¿no? Bueno, Bea, ¿cuántos años llevas aquí? Doce ya. ¿Por qué vienes a Nueva York? Desde pequeña mis padres, gracias a Dios, me educaron en un colegio que hablaba inglés y siempre me ha gustado viajar, aprender nuevos idiomas y me surgió, después de estudiar en el CPS en Zaragoza, la oportunidad de hacer prácticas en el extranjero y de París me ofrecieron venir aquí, lo que era seis meses, se pasó a doce años ahora.